¿Qué tal mis camaradas de YouTube? Aquí estamos con otro nuevo video, otra nueva nuclear que nos sacamos en este modo de juego de dominio extremo y ya saben otra vez dominio extremo, sí pues es el modo de las nucleares que he estado sacando últimamente estamos con la Peacekeeper con este camuflaje rojito que no me acuerdo como se llama realmente, no me acuerdo y pues las rachas las mismas UAV, Counter y Orbital son las rachas predeterminadas para sacarse una nuclear y pues en esta ocasión estaba jugando con un amigo, el Mikis, de nuevo el Mikis que ha ganido como apoya ese Mikis con los Orbitals, con los UAVs, si no fuera por los Orbitals pues realmente una nuclear no se daría es la mejor racha del juego, como ya muchos lo saben es la mejor racha y pues tantito que tengas de cuidado porque a veces aunque tengas el Orbital activo pues te tienes que estar cuidando de todos no nada más de tus enemigos sino que también de tus compañeros que pues a veces ellos aunque no quieran te matan por estar disparándole a un enemigo y pues te tienes que cuidar prácticamente de todo, de que no vayan a sacar ellos también una racha que también a ti te pueda afectar como ya sea aviónzote que pasa echando madres y que te tira misiles y eso también te perjudica, te mata o un relámpago o un misil o que sea que te puedan aventar a veces hasta un Hunter Killer que le vaya a caer a un enemigo que esté cerquita de ti y pues de lo demás pues simplemente jugar relajado porque también si te pones a presionarte pues no creo que llegues a la racha nuclear ya que relajado pues te desempeñas un poquito mejor, te avientas y pues todo nervioso realmente nada más estás así como yo he estado jugando últimamente todo nerviosillo de que pues ya está uno traumado de que no más están fastidiando partidas muchas veces están fastidiando las partidas y ya estoy esperando lo peor cada ratito ya estoy esperando digo pues en quedarme en brutal, en quedarme en 20, en quedarme en 27 ya he estado jugando varias partidas y he tenido muy malas experiencias realmente el Mickey de hecho creo que estuvimos jugando varias partidas y como en 4 seguiditas se quedó en racha de 20 y pues no es que me cause mucha gracia ya que pues él también sube videos y simplemente se me hace una cosa cura de que pues cuando uno lo intenta no llega y cuando no estás intentando nada pues ahí tienen el caso de esta nuclear que yo no me la esperaba sacar en este mapa ni contra esta gente de que pues se miraban un poquito bueno pero pues tuve muy buen soporte gracias al Mickey y gracias a un chavo que también estaba jugando en ese momento pues no éramos amigos pero ya despuesito de la partida pues ya le mandé un mensajillo que gracias por el soporte y esto y lo otro y pues me agregó y esto y lo otro y pues ya se dieron las cosas se dio el amor, puñalón ¿verdad cabrón? pero bueno muchas gracias a este chavo por el soporte también muchas gracias al Mickey por el soporte también y pues unos cuantos órbitas que yo aventé y se dio la nuclear, se dio poco a poco realmente porque pues estaba haciendo como ya les digo estaba haciendo un poquito cuidadoso, estaba jugando un poquito más con cabeza un poquito con cerebro que aunque piensen que no tiene el gallo cerebro pues tiene un poquititito un poquito de cerebro y pues lo usa cuando lo haya que usarlo pues lo usa realmente si lo uso cabrones y es lo que yo pues principalmente les recomiendo cuando se quieran sacar una nuclear pues que jueguen tácticamente, no es campear, ves que no es campear muchos lo entienden que es camperismo pero no es simplemente pues a veces te toca que estás esperando a uno que tú sabes que va a venir por ahí y tienes el orbital activo y ya lo matas te andan mandando mensajes que campero, que campero pues carnal ni moque va a salir ahí a gatitas a que me mates, o sea se supone que estoy buscando un gameplay y pues tengo el orbital activo sé dónde estás, vienes, pues te voy a esperar, no voy a ir por ti, yo te voy a esperar entonces pues no es la de ahí andar mandando mensajitos que muchas veces si me mandan mensajitos como pues no sé si sean ardideces o sea lo que sea pero pues es que a mí también si me da a veces coraje de cuando me matan así pero realmente ve uno en modo teatro y pues sí los chavos te estaban esperando realmente pero no porque estuvieran campeando sino que ya sabían que venías por ahí entonces pues no hay que echarle tanto la culpa a eso de que camperos y que esto y lo otro de que la fregada pues no, no es así camaradas es simplemente una jugada táctica la que se está la que se está viendo y como en este pedacito que van a ver o que ya vieron no estoy seguro porque yo estoy comentando a ciegas no sé si estarán viendo pero acabo de matar por ahí a un chavo y ya lo estaba yo esperando que me estaba esperando justo para la brutal no sé si ya la verían o la estarán viendo no sé y pues lo esperé, preferí esperarlo y al último le aventé el C4 eso es jugar tácticamente porque no me aventé a lo loco y si me hubiera aventado a lo loco ahí con tanto disparo que aventó pues ahí me hubiera sonado y mejor me hice para atrás, aventé el C4, táctica camaradas, táctica no camperismo y ahí me la rifo un poquito más en el carrito de que ya me iba a explotar que yo menso que no le disparé a un vato que estaba y cuando ya le disparé pues muy tarde que poquito más y me fría la nuclear pero pues bueno la nuclear se dio está a puntito yo creo que de seguir la nuclear entonces yo creo que hasta aquí la vamos a dejar con el comentario, espero que les esté gustando o les haya gustado denle like ya saben, comenten porque pues si ayudan los comentarios y si ayudan los likes así que tiren paro carnales, somos raza de té pues nos estamos mirando hasta la próxima y bye